Hola, tal vez se les haga un poquito raro ver este tipo de contenido en el canal ya que no es mi especialidad yo no me dedico a hacer unboxings, de hecho he hecho muy poquitos, apenas y uno de unas bocinas y un directo que hice abriendo el teclado que normalmente se suele ver aquí en los directos sin embargo desde hace tiempo me había planteado la idea de comprarme una nueva mezcladora de audio ya que la que ocupaba, aunque cumplía bien su función, sentía yo que le faltaban ciertas cosas y pues bueno, me di a la tarea de investigar, de indagar sobre que otra mezcladora me podía salir bien y que al mismo precio no me costara lo de un ojo de la cara en mi búsqueda encontré muchas mezcladoras de marcas pues ya conocidas, no, Yamaha, Behringer, etc, etc sin embargo eran mezcladoras que para lo que te ofrecían se me hacían un tanto caras claro, las marcas de ese estilo pues son marcas ya consagradas y dan precios acorde al estatus que tienen y también, como no, a su calidad sin embargo yo no me puedo costear a día de hoy una mezcladora de ese estilo y la mezcladora que les voy a mostrar a continuación creo que cumple la función completamente de lo que necesito y a un precio casi casi que a mitad de precio de lo que te podría costar este tipo de mezcladoras de marcas ya más reconocidas y para ya no hacer más largo el suspenso les voy a mostrar esta mezcladora que es... siéndoles sinceros a mí también me sorprendió el tamaño cuando me trajeron la caja, los de paquetería me quedé sorprendido porque dije, ¿cómo es posible si en las imágenes sería más pequeña? pero pues bueno, aquí la tenemos, igual ahorita que se abra vamos a ver que tiene un tamaño un poco más chiquito y conforme vaya avanzando el vídeo pues les voy a mostrar los componentes y obviamente pues la voy a probar durante estos días voy a grabar ciertas cosas y les voy a dar una explicación de para qué sirven y cómo es que para mí me va a servir mis transmisiones en vivo así es que bien, vamos con el unboxing bueno, lo primero que salió es el cable conector el cual me gusta porque es muy grueso se ve que es profesional por así decirlo no como el anterior que yo tenía que era prácticamente un tubito que se conectaba y pues bueno, veremos qué tan largo es yo creo que mida aproximadamente como un metro o sea, tiene un largo bueno no es ni tan corto ni tan largo y me va a servir para lo que necesito wow, de entrada tengo que decirles que está enorme es grandísima y me encanta es pesada, la verdad es algo pesada no sé cuántos kilos pesará yo creo que va a estar como entre unos 8 y 9 kilos la verdad sí, sí está pesadita y pues bueno, el tamaño también es impresionante de verdad, es una belleza es una completa belleza pero bueno, antes de mostrárselas y de continuar debo de decirles algo este video no es patrocinado por la marca Gochanmi ellos no me mandaron esta mezcladora ojalá se hubieran puesto en contacto conmigo para hacer esta promoción lo estoy haciendo porque me hace mucha ilusión mostrarles la mezcladora que me acabo de comprar o sea, en comparación de la que tenía esta de verdad es una total bestia o sea, yo veo tantos componentes y ya me quiero poner a jugar aquí o sea, solamente comparen esta era la mezcladora que yo utilizaba antes vean, o sea, es 4 veces el tamaño de esta nueva y prácticamente esta cuesta la mitad de lo que cuesta esta la otra razón por la que decidí hacer este video es porque, pues bueno aparte de que me hace ilusión mostrárselas quería enseñarles que existen marcas buenas en el mercado en donde pueden conseguir pues piezas de este tipo piezas profesionales piezas que suenan muy bien que son perfectamente aceptables y que van a cumplir lo que ustedes necesiten completamente por precios accesibles para no irse a precios realmente elevados de marcas que te cuestan no sé, 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos mexicanos hay marcas como estas que te cuestan fácilmente la mitad y te ofrecen la misma cantidad y la misma calidad bien, ahora acabo de pasar a mi celular de antemano les ofrezco una disculpa ya que no estoy muy bien de la garganta si escuchan pues se me siente alguna flema espero ya recuperarme pero bueno quiero hacer ahora sí que grabar en esta parte para mostrarles las diferencias de esta mezcladora con este gran tamaño a esta mezcladora pequeña obviamente las diferencias son la cantidad de perillas que tiene esa digamos que tiene la suya si cada una cumple su función pero no se igualan a la cantidad que tiene estas ni a las funciones de cada una en mi caso anteriormente lo que hacía era simplemente conectar el micrófono mandarle señal de audio para cantar esto se controlaba pues con esta perilla tenía la salida de audífonos sí pero todo lo que se mezclaba era lo que salía de la salida al igual que en la salida pues main a las ambas que tiene y eso a mí pues la verdad no me servía tanto y digo que no me servía porque yo siempre quise monitorearme de manera en que mi voz la pudiera escuchar más alta o al menos un poquito más alta que la música sin embargo pues esta mezcladora al no traer auxiliares no podía yo hacer un monitoreo realmente bueno tiene ciertas cosas como por ejemplo el pad el ipad filter la ganancia tiene su utilizador de bandas que solamente tiene dos o sea altos y bajos le faltaron los medios tiene para aplicar efectos para hacer el canal mono o si no que se haga estéreo o sea que cada uno de estos se panee ya sea izquierda o derecha tiene para activar su phantom power aquí están los efectos aquí con este botoncito donde los podías bajar y subir y escoger el que quisieras y pues cada uno de estos era para ya sea que si estaba presionado se apretaba el delay y estaba abierto se venía aquí hasta la parte izquierda el reverb igual con esta prendida de aquí como pueden ver dice level FXRTN que era básicamente para darle de que tanto queríamos darle de efecto a cada uno de estos es una mezcladora muy básica como pueden ver la verdad yo la recomiendo en caso de que ustedes quieran pues no sé hacer tardes de karaoke con sus amigos cosas que no sean realmente tan digamos profesionales que simplemente sea para pasar el rato y al mismo tiempo porque ocupa bastante espacio ahora si nos venimos a esta lo principal que vemos es la cantidad de entradas que tiene que es el doble esta tiene 8 a mi me hubiera gustado si tener una que tuviera menos entradas al menos que tuviera 6 sin embargo esta la Gochand y Master 8 es la que menos entradas tiene de este modelo del modelo Master como pueden ver a diferencia de esta esta tiene dos tipos de entradas la que es XLR o la que es Thor Plus como pueden ver yo tengo aquí dos conexiones esta es de mi micrófono y esta de aquí es la señal que yo le voy a mandar en la computadora esa se conecta así o así a línea el micrófono puede tener que conectar aquí otra cosa que me gustaba es si lo recuerdan esta mezcladora para activar el Phantom Power no tiene un botón en específico para activártelo sino que cada canal tiene su activador de Phantom Power lo cual está muy cool y esto me gustó muchísimo ya que no me gustaba que esta mezcladora anteriormente pues activar todo para todas las entradas en este caso pues se puede dividir perfectamente así puedo conectar aquí un micrófono dinámico que no necesita Phantom Power aquí uno condensador que si necesita Phantom Power solamente activar el Phantom Power a este y que no me afecte a este con el tiempo este de ganancia y este de Peak lo veíamos aquí ganancia y el Peak que prácticamente el de arriba es ganancia y el de abajo es volumen son dos conceptos completamente diferentes aquí por ejemplo también tenemos el HPF o el Hi-Pad Filter que también esa mezcladora ya lo tenía sin embargo el ecualizador aquí tiene cuatro bandas si existen tres altos medios y bajos pero este es un cuarto que se utiliza para las frecuencias del mismo modo yo les había comentado que esta mezcladora pues no tenía auxiliares para yo poderme monitorear y en caso esta no tiene uno ni dos sino tiene tres auxiliares para efectos bueno para sacar mejor dicho el sonido y el cuarto porque si tiene un cuarto es para ahora si que darle efecto a cada canal del mismo modo tiene su perilla para panear si queremos que se escuche este canal a la izquierda o a la derecha en la salida general igualmente pues aquí esto cuando está en color es porque el canal se escucha cuando está así es porque ya no se escucha obviamente tiene su botón de pfl para que nosotros podamos ver en esta parte de aquí cuánta ganancia se le está dando igualmente se puede activar o desactivar lo recomendable es pues activarlo para ver cuánta ganancia le estamos mandando a la salida main sin embargo pero acá esto ya depende de cada quien otra cosa que me gustó mucho aparte ya de los auxiliares que sirven un montonazo es que cada canal lo puedes ir mandando son los subgrupos que son estos dos o sea no solamente tiene uno sino que tiene dos esta parte de aquí abajo que es el st ayuda mucho junto con el pfl en caso de que por ejemplo cuando el botón está hacia arriba como está ahorita la señal no sale por ejemplo aquí tengo mi micrófono y si yo hablo con el micrófono hola 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 no se escucha en ninguno de los cuatro bocinas que tengo yo sin embargo si apachuro el botón y hablo ya se escucha que es lo que estoy mandando sin embargo en caso por ejemplo de que yo quiera monitorear la señal de este sin que salga por ejemplo ahorita voy a hablar hola 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 y no se escucha pero si yo tengo activado el pfl aquí me está mandando la señal de cuanto estoy enviando si yo aquí desactivo el pfl ya no me manda hola 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 ya no me manda señal en la parte de aquí precisamente pues en esta ganancia tenemos lo que son los efectos y eso se pueden ir midiendo también en esta parte de aquí como pueden ver dice efectos se nos han mandado los efectos y pues bueno en este caso por ejemplo si yo le subo y le subo también a esta y hablo escuchen mi voz como se escucha con un eje hola 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 igual el botón de este estudio pues para desactivar esto por ejemplo hola 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 escucha mi voz pero ya no se escucha con efecto algo que me encantó a mí bastante de las salidas es que pues bueno aquí podemos ver los auxiliares que ya se los había mostrado que son prácticamente estos cuatro de aquí que están sus respectivas salidas también tiene sus respectivas salidas generales en main tiene la salida de los grupos el grupo 1-2 que prácticamente es igual izquierda-derecha y el grupo 3-4 izquierda-derecha tiene la salida para audífonos y otra cosa como pueden ver aquí normalmente las salidas son como estas cuando son un XLR es igual izquierda-derecha en este caso tiene tres porque si alcanzan a ver aquí dice mono esta salida te sirve para conectes un subwoofer igualmente pues la mezcladora aquí tiene esa configuración para esta salida mono y también tiene su propia perilla a mi esta salida lo que me sirven es estas dos mandar a bocinas y esta mandarla directamente a PC ahorita les voy a hacer una prueba para que vean como es que yo puedo subir bastante el nivel de volumen aquí y aquí mantenerlo a un nivel medio igualmente cuando activamos el LPF lo que hace es como aplicar un estilo como de compresor la verdad no tengo mucha idea de esto voy a indagar un poquito más pero ayer que estaba haciendo pruebas me daba cuenta que esto como que comprimía la señal y ya no le permitía subir tanto cuando la desactivaba ya digamos que podía llegar a una saturación en el caso de la interfase donde mando yo la señal pero bueno ahorita vamos a cambiar de cámara y les voy a mostrar pues como se escucha el audio de esta mixer ok pues este es el audio que se manda directamente de la mezcladora a la computadora estoy haciendo el mismo procedimiento que hacía anteriormente con la otra mixer y de hecho tuve que cambiar los cables de aquí si recuerdan ya había conectado el cable que salía del mono hacia la computadora pero ahorita que escuché el audio y se escuchaba muy grave y es que pues si no yo lo mismo lo dije durante la explicación ese audio pues solamente bueno esta salida solamente es para un subwoofer o sea solamente te va a mandar graves entonces obviamente pues no servía que bueno que me di cuenta ahorita que lo estaba checando si no me iba a meter en un problema cuando hiciera un directo aquí pues bueno si escuchan pues mi voz se escucha bien siento yo puedo irle manejando por ejemplo aquí le estoy subiendo a los agudos y a mi voz se escucha diferente bajándolo nuevamente aquí puedo subirle medios vean parezco ahora locutor de radio si lo subo a los graves igualmente mi voz escucha con mayor profundidad ¿no? en dado caso pues bueno del mismo modo como lo había dicho si yo aprieto algún botón de esto ya no me escuchaba ¿verdad? es porque prácticamente me muteo en esa zona y bueno en el apartado de efectos vamos a aplicar el efecto a mi me gusta mucho utilizar los efectos de room como cuando estás en una habitación y suena a eco me gusta mucho eso para cuando canto entonces pues bueno vamos a aplicarle aquí este efecto y ahora si escuchan pues ya mi voz tiene ese aspecto como si yo estuviera en una iglesia o en un cuarto vacío igualmente por ejemplo le puedo bajar esta intensidad que no suene tanto así suena un poquito y esto se puede cambiar en el ajuste de perillas de la línea de los efectos la que le había mostrado de color verde y esto pues bueno ayuda un montonazo para que no suene todo el tiempo así y del mismo modo tiene los edits de arriba para irle configurando ya sea que suene un poquito diferente más o menos por ejemplo ese estilo como más deseado subirle otros efectos para que suene como si estuviera en una cueva y pues bueno esto ya cada quien lo puede ir midiendo yo lo tenía creo que 900 si mal no recuerdo ahí tenemos por ejemplo otro efecto que es el play también me gusta ocuparlo suena como el room pero como que hace un poquito más como por ahí aquí por ejemplo tenemos el efecto de delay este a mi personalmente no me gusta tanto de hecho no hay canciones que realmente lo ocupen tanto y también para utilizarlo siento que solamente es en ciertas partes la verdad yo estoy muy satisfecho lo único que me faltaría ahora sería probar algún sistema de monitoreo o chanmi si quieres que hagamos una colaboración me puedes mandar un sistema de monitoreo y lo revisamos próximamente y yo creo que ya con eso tendría todo para hacer directos bastante bien en donde pueda yo cantar y también sentirme cómodo porque a veces el hecho de escucharte en bocinas aunque las bocinas que ocupo la verdad son muy buenas se escuchan muy bien siento que personalmente pues les falta algo y en ese aspecto pues el monitorearte todo de manera personal nunca va a estar de más de hecho sirve un montonazo también para no forzar tanto la voz y pues bueno espero que les haya gustado igualmente les agradezco porque todo esto todo esto no fuera sino fuese gracias a ustedes que ven los videos que apoyan el contenido igualmente pues si no están suscritos suscríbanse al canal déjenme un like aquí abajo y comenten qué les pareció esta mezcladora yo realmente pues la veo excelente para el precio que tiene vale ahorita 3.800 pesos mexicanos ahorita 25 de enero de 2024 puede que después ustedes ven este video 3, 4, 5 años después y cueste diferente pero ahorita está en ese precio igual se me hace pues excelentísimo para lo que ofrece de verdad es increíble es una marca muy buena y ojalá que con el tiempo tenga más relevancia y pues nada me despido de todos ustedes gracias por haber visto el video soy Porcayo y nos vemos en la siguiente ocasión chao chau